Me doy cuenta que ha sido muy extraña No cualquiera en la escuela piensa así Aquí no hay nadie igual que tú Puede que una, tal vez dos Pero de pronto ya no están bien, según tú Ahora entiendo que tú tienes tus reservas Difícil es pensar cómo haces tú Y si no ganamos más Yo aquí te voy a informar ¿Qué sucederá con el conteo final? Suelta la magia, suelta la magia Si bebemos tu culpabil Es una bruja, tal vez abusa Porque no salga de la magia Mi poder obrirle magia Si perdemos tu tragedia Y también lo que lo vamos a aprender No habrá otra oportunidad Si a ti arrepentirá Si lo que lo entienden la magia bailar Suelta la magia, suelta la magia Si no hay tan no hay amistad No hay amistad En todo eso Que sigue te lo que no cae a mí Porque tú eres muy difícil En todo tienes que ganar Tú me quieres aprender De la magia que no va a estar Adiós todos los que le damos Porque tu belleza es nuestro día Que recuerda a ganar Bueno, ya sé que soy brasileño Claro, ya sé que hay y conmu ¡No hay mayroancia De la magia que no va a estar Mi buena tenemos que elegir Tu libraries e Suelta la magia que no va a estar Gracias por ver el video.